Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoré Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Muchas gracias mi Señor Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el dulce hogar En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Aquí veremos en la iglesia A los que nos han perdido 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 Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en la iglesia Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial El Hijo de Dios Nos vemos en el vital Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Por favor Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo, podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió En el Señor, quien murió Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor Pues allá con el Señor todo es solaz Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús, ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Y alabanzas a Jesús, ahí entonar Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús, ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús, ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús, ahí entonar Y alabanzas a Jesús, ahí entonar Tesoro incomparable Jesús, amigo fiel Refugio del que huye Del adversario cruel Sujeta compasivo A ti mi corazón Ya que para salvarme Sufriste la pasión Delicias tú de mi alma Pan de la eternidad Del cual yo me alimento En mi necesidad En mi flaqueza extrema Se cumple tu virtud Y en medio de mis males Tú quieres Tú quieres mi salud Dirige a mí tu rostro Jesús lleno de amor Sol puro de justicia Dulce consolador Sin tu influencia santa La vida La vida es un morir Gozar de tu presencia Esto solo es vivir Al mundo de falancias Al mundo de falancias No pertenezco ya El cielo es mi morada El cielo es mi morada Ahí mi amado está A donde Cristo habita Con ansias quiero ir Él es en mi eterno gozo Con ansias quiero ir Con ansias quiero ir Con ansias quiero ir Me iré el pecado Me iré el pecado Fue Jesús Mostréle mi dolor Perdido Hedan de mí su luz Bendijo me en su amor En la cruz En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma A nadie temeré En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Y las manchas de mi alma Fue allí por la fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con Jesús Y siempre feliz con Jesús A Jesucristo Ven sin tardar Que entre nosotros Hoy al estar Y te convida Con dulce a paz Tierno diciendo Ven Oh, tan grata es nuestra reunión Cuando al fin En celeste al mansión Con el extremo De comunión Gozando eterno bien Música Piensa que el sol Lo puede colmar Tu triste pecho De gozo y paz Y porque anhela Tú me al estar Vuelve a decirte Vuelve a decirte Ven Ignorando a quien Por mi sufro Oh, que en el caballo Padeció El salvador Mi alma allí Mi alma allí Divina gracia Dios Dios allí Perdón y paz Pedió El pecado Allí Ven Libertó El salvador El salvador Música El salvador Quedió Encercó El salvador Enseñar El salvador La paz Que me trajo Su amor Él vino A mi corazón Él vino A mi corazón Soy feliz Por la vida Que Cristo me dio Porque Él vino A mi corazón Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón Estoy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón, cuando Él vino a mi corazón 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 Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús, Jesús Jesús Contigo mi camino es difícil Jesús, Jesús Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche En la soledad de mi noche Jesús No, no puedo abandonarte Jesús, Jesús En me penetraste Jesús, en mí penetraste Me habitaste Triunfaste y hoy vives en mí Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Jesús Querido amigo No juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios Por vanidad Si pierdes tu alma Pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás Si pierdes tu alma Pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás De que te vale decir hoy no mañana A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Y a las tinieblas van por la eternidad Darás las tinieblas van por la eternidad ¡Vamos!, me makasos Puigarlas van por la eternidad ¡Has es un Chefe en fin! Las tinieblas van por la eternidad Las tinieblas van por la eternidad Y tu parte weeds con mi pleasure Nosotros queremos peor Y a las tinieblas van por la eternidad Común con sus peores Subtítulos por la eternidad La talking me dice Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Música Señor, te damos las gracias, humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias, humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Música Música Como no he de amarte con todo mi corazón Como no he de amarte mi Dios Si me has bendecido con eterna salvación Y has redimido para ti mi alma Bendita sea la gracia Bendita sea la gracia De tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Allá en la cruz Música Oh, yo te canto alabanzas Agradecido Señor Oh, yo merecía la muerte Pero Cristo el perdón a mí me dio Música Como no he de vivir para servirte mi Señor Como no he de hacerlo con amor Música Cuando estaba preso Yo he rompido mi corazón Yo he rompido mi corazón Enviaste del cielo para mí Música Al Salvador Bendita sea la gracia Bendita sea la gracia De tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Música Allá en la cruz Música Oh, yo te canto alabanzas Música Agradecido Señor Música Oh, yo merecía la muerte Pero Cristo El perdón a mí me dio Música 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 Bendita sea la gracia Música De tu palabra Señor Música Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Música 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 Yo merecía la muerte Pero Cristo El perdón a mí me dio Música Yo merecía la muerte Pero Cristo El perdón a mí me dio Música 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 Hijo de David Hijo de David Hijo de David Misericordia Ten de mí Gritaba el ciego Bartimeo Quería ver era su anhelo Voces Voces de gente lo callaban Pero a Jesús Él se aferraba Creía que él era el Mesías Era el camino y la vida Música Y Jesús Y Jesús El clamor de él escuchó Le dio la vista por su fe a él salvó Levanta tu voz Levanta tu voz Jesús está aquí Dile Señor Misericordia Ten de mí Y da gloria a Dios Y da gloria a Dios Y da gloria a Dios Dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Música Hijo de David Hijo de David Misericordia Ten de mí Gritaba el ciego Bartimeo Quería ver era su anhelo Voces de gente lo callaban Pero a Jesús Él se aferraba Creía que él era el Mesías Era el camino y la vida Y Jesús El clamor de él escuchó Le dio la vista por su fe a él salvó Levanta tu voz Levanta tu voz Jesús Jesús está aquí Dile Señor Misericordia Ten de mí Y da gloria a Dios Y da gloria a Dios Y le creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Música 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 Clama a mí Yo te responderé Yo te responderé Cosas que no conoces Te enseñaré Te enseñaré Para ti Para ti Medicina traeré Y los pecados que hay en ti Perdonaré Perdonaré Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Que si es aquí Dile Señor Misericordia Ten de mí Y da gloria a Dios Y da gloria a Dios Y da gloria a Dios Y le creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Levanta tu voz Jesús Jesús está aquí Dile Señor Misericordia Ten de mí Y da gloria a Dios Y da gloria a Dios Y le creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hoy sé que tú eres el principio y el fin El positivo El aceite 9.8.15 NiC Subirme, gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ha ochentado. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción, que yo me he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Grato es contar la historia de celestial favor. De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface, cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia. Mi tema allá en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché. Más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Cuán bella es esta historia. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó. Que para redimirle, el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia. Mi tema allá en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Mi tema allá en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su gloria. Muchísimas. Mi tema allá en la gloria, será ensalzar la historia. La gloria, sea una hermosa que cuanto yo soñé. Mi tema allá en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. que tanto supe amar cuan bella es esta historia ni teman ya en la gloria serán salzar la historia de Cristo y de su amor 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 Gracias. Música Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie, en la oscuridad. Pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio, Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Chalón, Chalón, Chalón Este el saludo de los hijos del Señor Chalón, Chalón, Chalón Este el deseo que brota del corazón Chalón, Chalón, Chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, Aleigen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, Aleigen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, Aleluya Chalón, Aleigen, paz del Señor Aleluya, Aleluya Chalón, Aleluya, gloria a Dios Chalón, Chalón, Chalón Este el saludo de los hijos del Señor Chalón, Chalón, Chalón Este el deseo que brota del corazón Chalón, Chalón, Chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, Aleigen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, Aleigen, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, Aleluya Chalón, Aleigen, paz para todos Chalón, Aleigen, paz para todos Aleluya, Aleluya, Chalón, Aleluya Chalón, Aleigen, paz para todos Aleluya, Aleluya, Chalón, Aleigen, paz del Señor Aleluya, gloria a Dios Chalón, Chalón, Chalón Chalón, Aleigen, paz para todos Cerca de ti Señor Yo quiero estar Tu gran y eterno amor Quiero usar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver En aflicción Mi pobre corazón Inquieto estar Por esta vida voy Buscando paz Más solo tú Señor La paz me puede estar Cerca, cerca de ti Señor Yo quiero estar Paso sin cierto sol El sol se va Mas si contigo estoy Nada temo ya Nada temo ya Y más gratitud Alegre cantaré Y fiel a ti Señor Siempre Siempre Seré Hermoso fue cuando el Señor Manifestó su elección De ya mañana De amor Y salvación Salvación Glorioso fue cuando se oyó Mi elegido es nación Y recibimos con amor Y recibimos con amor Su elección Elección Es nación Santo aquí El elegido Santificado Santificado Fue por Dios Toda la autoridad Le dio En el reposado Y la hermosa Salvación Salvación Es por su santa Es por su santa elección Que yo alcanzo redención Porque nos guía A la gran ciudad de Dios La comunión que siento yo Dios la sembró En mi interior Desde el momento En que escuché Su hermosa voz Bella voz Ya no hay dolor En mi vivir Ahora hay paz Y es por él Mi corazón De nuevo vinde Muy feliz Muy feliz Es nación Joaquín El elegido Santificado Fue por Dios Toda la autoridad Le dio En el reposado Y la hermosa Salvación Salvación Es por su santa elección Que yo alcanzo Redención Porque nos guía A la gran ciudad De Dios Su elección Nos da valor Del gran apóstol Del Señor Su fungimiento Hoy nos dio Consolación De amor Y con su santa adoración Cusó de plena protección Marchó seguro A la gran ciudad de Sion La granción Es nación Joaquín El elegido Santificado Fue por Dios Toda la autoridad Le dio En el reposado Y la hermosa Salvación Salvación Es por su santa elección Es por su santa elección Que yo alcanzo Redención Porque nos guía A la gran ciudad De Dios El elegido Es por su santa el El elegido Es por su santa el Gracias por ver el video. 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 Gracias.